Viernes 5 de agosto, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 24 al 28. Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Somos llamados y enseñados por Jesús en este Evangelio a ser discípulos suyos, a poner todo nuestro empeño en ser sus seguidores y ponernos detrás del Maestro. La condición que pide Jesús es tomar la cruz de cada día para ser un verdadero discípulo. ¿Qué sentido tiene la cruz para Jesús? ¿Es sólo una dificultad? ¿Una carga pesada, dolorosa y sufriente que se asume con resignación? La cruz es para Jesús la oportunidad de asumir el dolor y el pecado de la humanidad y redimirla por un inmenso amor. En definitiva, es llevar a cabo la voluntad del Padre. Cada uno de nosotros ha de asumir su propia cruz, que se deriva de nuestra propia entrega de amor, cada uno con la vocación que ha recibido. Lo que vivimos por amor trae consigo muchas veces dificultades y enfermedades que hemos de asumirla con la fuerza y el valor que nos da la fe de seguir los pasos de Jesús. Para aprender a vivir, debemos aprender que habrá también que morir por amor. No se trata de buscar la cruz o el sufrimiento, sino de aceptar la cruz, que es la oportunidad de llegar a amar de verdad. Nuestra vocación nos recuerda que Jesús es el amor con todo lo que esto trae. Pero no estamos solos. Jesús va con nosotros cargando nuestra cruz. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Dame la fuerza y el amor para no desfallecer. Gracias, Señor, por tu palabra.